Hola, mi nombre es Abigail Salinas y soy alumna del Doctorado en Estudios del Desarrollo. Actualmente me encuentro desarrollando un tema de investigación que es representaciones sociales de la diversidad funcional y su impacto en la ejecución de políticas públicas. Este tema de investigación pues trata de las representaciones sociales que tenemos aquí en México de la discapacidad y cómo eso repercute en la ejecución o no de las políticas públicas. Porque también este proyecto se va a comparar con otro país de Latinoamérica como Chile donde tienen políticas públicas buenas en torno a la discapacidad y con un país de un primer mundo como España o Estados Unidos porque también las políticas públicas que manejan allá en torno a discapacidad pues son relevantes. Se escogió el término de diversidad funcional porque este es un concepto que nace recientemente, dos autores lo eligieron para hablar de la discapacidad de una forma neutra o más intermedia y que no fueran términos como menos válidos o discapacitados. En mi proyecto de investigación la discapacidad o ese término no se ve como un concepto peyorativo pero se concuerda más con lo que significa diversidad funcional que quiere decir que las personas realizan las mismas actividades que cualquier otra solo de una forma diferente. Por ejemplo, alguien que no tiene un brazo toca el violín a lo mejor con una pierna o con los pies. Eso no quiere decir que sea menos válido que toque el violín de esa manera sino que solamente está haciendo la misma actividad de una forma diferente. Por eso concuerdo con esa definición de discapacidad o diversidad funcional. También en este proyecto de investigación se habla de cómo el estado de bienestar en algunos países se hace cargo de políticas públicas que benefician a las personas con discapacidad por ejemplo con prótesis o con aparatos auditivos, con bastones para las personas que son débiles visuales. Pero también por ejemplo si el estado es el que cubre ese recurso o si lo cubre el sector privado. Entonces, ¿cómo afecta que sea un país desarrollado o subdesarrollado y el tipo de estado en el que nos manejamos? Por ejemplo, hay un autor que maneja tres estados de bienestar uno de alta desmercantilización donde el estado se hace cargo prácticamente de estas necesidades que tienen las personas con discapacidad y uno de desmercantilización baja y otro medio donde el primero es donde realmente no cubre nada el estado y las personas tienen que batallar y esforzarse para cubrir esos gastos que necesitan y el medio es un punto intermedio entre el estado y las personas que cubre estos gastos. Entonces, es un tema que desde el ámbito personal me pareció interesante por mi experiencia de vida y espero que les guste. ¡Gracias! ¡Gracias!